La Fase de Grupos Su servidor Martidoli y la Doctora de los Anillos, el Dr. García, estamos aquí para llevarles este partido. Ligísimo Capitán Chorizos, el fútbol brasileño es el mejor del mundo, Flamengo seguramente estará cerca de la cúspide. Pues es difícil, doctor, contradecir tal autoritario comentario, pero la verdad es que ha tenido tantas victorias y tiene tantos hinchas en el mundo que yo creo que usted tiene razón. Hablamos de 36 millones de brasileños que no son pocos como hinchas de este fantástico club. Nada más, nada más, con razón, con razón las garotas de Ipanema enloquecidas por el flamengo. Y esta es la alineación del día de hoy. Estamos todos listos. Esto ya arrancó. Y esta alineación del día de hoy. Vamos a ir con la gauz. Tira el centro. Saca del peligro. Eduardo Leonardo Moura Quieren entrar Caray, ya perdió del balón Eduardo Intenta ver qué opciones tiene Eduardo Saque lateral en una extraordinaria posición de cancha Gran pelota Qué bien la ganó por arriba Vaya gol 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 Y el marcador se pone uno a cero, señoras y señores Qué gran centro, así de fácil es el fútbol Mostró mucha fuerza y con postura Muy bien, pero muy bien jugado El partido está uno a cero Este gol les quita presión, es tiempo de cuidar el arco para no sufrir El balón va hacia el otro lado No pasó Ramón Abre la defensa con este pase al hueco La gran habilidad favorece la posición de la pelota Cáceres 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 ¡Eran centro! ¡Gol! ¡Lo lograron! ¡Increíble! No soy mago, pero presentía que esto iba a ocurrir. Fue una palomita genial. ¿Qué forma de cabecear tiene este tipo? Un gol de muchísima calidad. El árbitro Pita es el final del primer tiempo. Un partido dominado por las magníficas defensivas de ambos equipos. No dejaron espacios libres, estuvieron rápidas y seguras. Uno a uno hasta el momento. Se ve que del segundo tiempo llegarán más goles. Aquí vamos entonces. El segundo tiempo está en marcha. Joao Paulo. Joao Paulo. Ramón. Leonardo Moura. Ha sido un despeje largo. Ramón. Eduardo. Y vuelven a jugar hacia atrás. Puede pegarle desde ahí. Tremendo centro. Atención que ya le pegó. Niponas Castillo. Entramos en el último cuarto de hora. Fernando Cordero. La desliza a través de la defensiva. Esa entrada ha puesto curiosos a todos. Que se tranquilicen las aguas. ¡No! 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 Se está acabando el partido. Esta sí que es la última y nos vamos. Ojo con este pase hacia atrás. La controla Elías. Ramón. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡No! Suena el pitido final. ¡Se acabó el partido! Terminaron empatados. Ningún equipo logró ese importante gol que da la victoria. Quizás porque faltó acierto en la finalización. Mi estimado Payasito de Crucero, este partido fue sumamente equilibrado. El marcador no se iba a mover nunca. ¡Qué partido hemos vivido! Con momentos de drama y de intensidad pura. Gracias por su preferencia. Nos despedimos a nombre del señor Luis García y Christian Martidoli. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!